Una tres minutos de la tarde, los puentes peatonales en Bogotá son el segundo lugar más peligroso para los ciudadanos en la capital del país. A eso se suma además la total invasión del espacio público en esas estructuras por parte de ciclistas, vendedores y hasta personas dedicadas a la mendicidad. ¿Qué está pasando en los puentes peatonales? Reportes en vivo tenemos con Tatiana Gordillo, comenzamos con ella, que hizo un recorrido. ¿Qué encontró Tatiana? Vanessa de Televidentes, muy buenas tardes. Pues en ese recorrido encontramos que los puentes peatonales en Bogotá se han cometido prácticamente en una carrera de obstáculos. Pudimos constatar como los peatones tienen que esquivar todo el tiempo los ciclistas imprudentes que no se bajan de su bicicleta para atravesar los puentes. También tienen que prácticamente pasar por encima de la mercancía de todos los vendedores ambulantes y eso sin contar con los demás factores con los que tienen que lidiar los peatones, como lo son la inseguridad y las enormes trampas mortales. Pero en el siguiente informe les contamos todo ese panorama, lo que encontramos y también lo que van a hacer las autoridades de hoy en adelante. El letrero lo dice claramente, sendero peatonal, pero la realidad es que los puentes peatonales se convirtieron en el espacio de todos menos de los peatones. Observen como los enormes huecos obligan a los transeúntes a hacer todo tipo de maromas para poder pasar. Estas trampas son el reflejo de la problemática. Pero además, los puentes están completamente invadidos por vendedores de lado a lado que usan las barandas para exhibir sus productos. Personas en la mendicidad que recorren el puente una y otra vez durante todo el día. Habitantes de calle que pasan las noches allí y hasta recicladores que separan la basura en sus entradas y salidas. Por todo lado que tú pasas hay un vendedor ambulante, entonces se vuelve cansón porque a veces hay indigentes o gente extraña comprando. Se suman cientos de ciclistas que creen que van por una ciclorruta y ni se bajan de su bicicleta. Pasan a todas, ni siquiera la cogen de la mano, sino pasan rápido y hay veces que atropellan a gente que va con niños. Pero a los usuarios de los puentes peatonales otro dolor de cabeza los aqueja, la inseguridad. A las horas de la noche los puentes casi no tienen policías, entonces es fácil un atraco. Cuando uno va bajo el puente, llegan ahí con cuchillo, la atracan a uno. Los puentes peatonales se convirtieron en el segundo lugar más peligroso para los ciudadanos después de las calles capitalinas, según un estudio de la Cámara de Comercio de Bogotá. Por eso la nueva estrategia de la policía. Tenemos la identificación de cuáles son los sitios más importantes para cubrir con relación al hurto. Vamos a tener en este momento 100 muchachos, como tal, para el servicio, 90 en los puentes. Uno de esos nuevos auxiliares capturó a un hombre con una granada y celulares robados en uno de los puentes. Nos dice, si ustedes me hubieran dado tiempo a mí para reaccionar, nos estallamos todos. Es decir, que la intención de él era estallar esa granada. Pues no directamente, pero sí lo estaba pensando. Los nuevos auxiliares en los puentes contarán con radios para respaldar su labor. Igualmente, las autoridades le pidieron a la ciudadanía respetar a estos nuevos auxiliares que estarán vigilando los puentes peatonales en Bogotá. Dicen las autoridades que ellos pueden hacer requisas, pueden incluso ser el primer respondiente ante cualquier delito. Y por eso, la importancia también de respetarlos como autoridad que va a vigilar de ahora en adelante los puentes peatonales en Bogotá. Esta es la información desde el norte de la ciudad. Tatiana Gordillo, Noticias Caracol. Tatiana, es que son varios los puentes peatonales en Bogotá que se encuentran deteriorados como producto del vandalismo y de los delincuentes. Nosotros hicimos un recorrido por varios de estos pasos peatonales. Y transeúntes y viciusuarios se quejan del Estado. Julián Ríos, ¿qué dicen las autoridades y qué encontró usted? El IDU ha dicho que es el mismo instituto el que ha denunciado todas estas averías y todos estos actos de vandalismo sobre estos puentes peatonales. Por eso, hace un llamado a la comunidad para que denuncien estos hechos porque dice que el solo arreglo de una lámina de estas puede llegar hasta costar hasta 500 mil pesos. El paso peatonal y para viciusuarios en este puente es una verdadera odisea. Se trata del puente peatonal de la calle 80 con avenida 68 que fue objeto de vandalismo y de amigos de lo ajeno. Varios de sus láminas fueron hurtadas en las últimas horas dejando en serio riesgo a los transeúntes. Personas como este extranjero prefieren no arriesgar su vida. Respecto a este puente de la calle 80 con avenida 68, el IDU informó que efectuará el diagnóstico de la estructura y procederá a su intervención la próxima semana. Pero este no es el único puente que se encuentra con problemas por falta de láminas o deterioro. Sobre la misma calle 80 con avenida Boyacá se observa este otro hueco en el puente. Y sobre la avenida Ciudad de Cali también están a punto de desprenderse varias láminas. Lamentablemente, las vías y los puentes están terribles por robárselos y por la inseguridad. El mismo IDU ha denunciado el hurto y el vandalismo de las láminas de los puentes peatonales. Según el instituto, el arreglo de una lámina de metro cuadrado puede llegar a costar hasta 500 mil pesos. Y si su estructura del puente se deteriora, el arreglo subiría casi al millón de pesos. El IDU llamó a la ciudadanía a denunciar los actos de vandalismo y hurto de las láminas en estos pasos peatonales. Y según el IDU, sus funcionarios continuamente están haciendo el diagnóstico de los puentes que encuentran deteriorados para proceder a arreglarlos. Desde el centro de Bogotá, Julián Río, Noticias Caracol.